Hola amigos, muy buenas tardes Hoy estamos aquí, un día más, un nuevo video más Ya estamos subiendo a dar comer a las gallinas Como ustedes pueden ver, todos se amontonan allá Estos son ya gallinas nuevas Todos del primer piso, como las personas ya estaban viendo En el primer piso teníamos gallinas, gallinas que ya estaban medianos Y ya decidimos subirlo El problema son con estas gallinas que ya están aprendiendo a comer maíz No comen a la perfección que digamos Y ya están aprendiendo a comer, ¿no? Ahí, este, por ahí, hay una persona que había comentado Sobre que el maíz, el engorde, el concentrado Le había salido muy caro porque había empezado con 50 gallinas ¿Qué más puede alimentar? Y yo lo que ya había recomendado en el anterior video Porque la persona, creo, es nueva Hay un video acerca de ese tema Pero acá le voy a resumir un poco, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es, este, si tienen ya mayor de 30, 40, 50 gallinas Lo que tienen que ir es, este, en los restaurantes Decirle, ¿no? Con tu balde, con un balde grande, este, ir y pedir desperdicio, ¿no? Con el desperdicio del restaurante no me refiero al desperdicio El desperdicio como se le dan a otros animales Como, por ejemplo, al chancho, al cerdo Lo que yo me refiero, el desperdicio es al arroz Que ellos, este, por lo que he visto Le sobra bastante el arroz Entre, por ejemplo ¿Qué más pueden, este, emplear ahí? El pan del desayuno El pan del almuerzo Desperdicios que son agradables, ¿no? Para las gallinas, para las aves Con esto es lo que un poquito baja el gasto del maíz El concentrado, ¿no? Claro, le vas a dar, le vas a dar también el maíz, el concentrado Pero ya va a bajar, este, un poco Un poco el gasto va a bajar Disminuye el gasto, amigos Como ustedes pueden ver Acá nosotros tenemos cantidad Cantidad de gallinas criollas Y, la verdad, este, anteriormente hacíamos eso, ¿no? Ahora ya Damos con concentrado, maíz Y desperdicio el arroz del almuerzo Y los panes del desayuno Y eso, amigos Eso sería, ¿no? Un dato ahí para la persona que había comentado Como yo siempre digo Nosotros, este canal es para responder, este Consultas Con lo que nosotros sabemos, ¿no? Mediante experiencia que hemos ganado aquí Como ustedes pueden ver Este es un día casual Aquí dando a comer a las gallinas criollas Estos Estamos en el gallinero del techo De la azotea Aquí les voy a mostrar Ahora sí, ya en el primer piso Ya no tenemos ninguna gallina Todos los del primer piso ya subieron En el primer piso solo tenemos algunas ponedoras Y ya dentro de 15 días A 20 días Ya van a llegar los pollitos de un día de nacido Criollos de un día de nacido, ¿no? Eso ya vamos a estar haciendo videos De la recepción de esas gallinas Como ustedes pueden observar Acá ya adentro Siempre tienen que tener Una sombra Donde pueden criar, ¿no? Porque ellos requieren bastante de la sombra Por la calor también hay, este Ellos se agitan Y llegan a morir Se me ha pasado Como ustedes pueden ver Esto aquí es para que ellos puedan dormir Ya la limpieza vamos a estar haciendo Entre mañana Pasando mañana Ya vamos a estar limpiando Ya traímos Incluso ya trajimos costal Porque pensábamos limpiar hoy día Lo que ahorita vamos a proceder Todavía no Porque hoy día vamos a estar un poco ocupados Y ya lo vamos a postergar para mañana Pasando mañana ya vamos a estar haciendo la limpieza Vamos a grabar un video acerca de la limpieza También del galpón Y ya vamos a estar subiendo videos, ¿no? Día a día Este video estén, como siempre Informando de lo que estamos, ¿no? De lo que ha pasado en el galpón Todo Ahora ya está de vuelta Llegó este calor Porque estaba en lluvia Y eso, amigos Espero que les haya gustado este video Para que no se aburran Un poco corto Las personas que aún no están suscritos Se les pide de todo corazón Que se suscriban Este canal es para informarnos acerca de estas aves Ahorita voy a atrapar a uno A uno de ellas A una hembrita Por ejemplo Ahí está Como pueden ver esta gallina Vamos a sacar su descripción un poco Es un color Es este No sé si es plomo Es así medio degradado Plomito con blanco Ellos tienen dos meses y medio Bueno, mañana van a cumplir dos meses y medio Exacto, ¿no? Mañana cumplen dos meses Con quince días Y ya al mercado Tres meses y medio Espero que les haya gustado, amigos En la parte de abajo Dicen suscribirse Un saludo para las personas Como los países hermanos de Bolivia Hay personas que siempre nos comentan Desde Bolivia Saludos, amigos Desde Argentina Desde la República Dominicana Gracias por seguirnos Y seguir aprendiendo de esto De las gallinas criollas Nos vemos en un próximo video ¡Chau, chau!